Orientación en el espacio. Los puntos cardinales. La orientación es la capacidad para ubicarse en un lugar determinado. ¿Dónde estamos? Para orientarnos hacemos uso de puntos de referencia como son los puntos cardinales. Los puntos cardinales son las cuatro direcciones que utilizamos para representar la orientación en el espacio, en la superficie terrestre o en un mapa. Se representa mediante la rosa de los vientos, donde encontramos arriba el norte, abajo el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Para saber dónde está el norte podemos utilizar la brújula, que es un instrumento cuya aguja imantada siempre indica el norte magnético de la Tierra. O también los sistemas modernos, como es el GPS, el sistema de posicionamiento global. Otra forma de orientarnos es utilizando el sol como punto de referencia. Como sabes, el sol sale por el este. Por tanto, si miramos al sol cuando amanece, eso nos indicará el este. Y a nuestra izquierda entonces encontraremos el norte. Y al atardecer, si miramos hacia donde se pone el sol, estaremos mirando al oeste. Por tanto, a nuestra derecha encontraremos el norte. Recuerda, la orientación es la capacidad para ubicarse en un lugar determinado utilizando puntos de referencia, como son los puntos cardinales norte-sur, este y oeste. También podemos ubicarnos utilizando el sol como punto de referencia, ya que sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Para seguir estudiando...